el marido te gusta me gusta si no te sigo agarrando cuidado cuidado con el implante y la que está bueno por esto las manchas y y por qué tiene miedo si soy su mera amiga exactamente que te están agrediendo no, ella me está agrediendo a mí me está agrediendo sexualmente algo te ha dicho acazajate paisana que tiene que ver tu vieja es un odio si y esta noche va a cenar pan no, don Lalo va a cenar Lalo no, don Lalo Juana, déjame no ayúdenme con esta mujer ahora si lo tienen bien agarrado a donde vino a caer en tantos pueblos que han dado que va a decir la gente pues que eres mío ahora te voy a comprar pues compra guarito mira ya agarré se están grabando si para la foto para los medios ni modo papá dile ahora si ya no te vas ¿verdad Juana? Juana córrele, córrele a eso te va Juana ¿qué le puedes decir a don Lalo? que lo quiero mucho que lo amo sí y que me compre un molcajete ¿y le puedes decirle? corre si no lo voy a seguir abrazando córrele abrázalo ya me quitaste la concentración ¿me desconcentras? ándale ¿cuál me vas a comprar a mí? voy a comprar a mi mamá la vas a pasar al lado el cochinito para la alcancía ¿a cómo? a 10 ay muchacha ¿está caro o barata? está bien barato no chinguen la magia está bien mira si allá en Palapa esos me los dieron a 30 pesos chulas si tú no los quieres compraran 30 órale cómprame un órale pues buena zorrajaselo abrázalo abrázalo órale órale se te va se te va se te va órale se te va órale 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 no cállate hay más por ahí jajajajajaja jajajajajajajajaja